Yo pude manejar el abandono de mi madre porque tuvo una abuela excelente que decidió tomar las riendas de criarme y un padre que siempre estuvo presente. Zenaida es la luz de mis ojos, mi abuela la que decidió tomar el papel de madre y darme la mejor crianza, la que me enseñó los valores que hoy tengo y por eso la llevo conmigo porque hoy ya no está y el mundo entero tiene que saber para quién yo peleo. Mi nombre es Olay Juan David Acosta Torres, soy nativo de Mayagüez, del residencial Franklin de Roosevelt. Yo empecé en el boceo a los 9 años de edad debido a que peleaba todos los días en la escuela. Mi padrino le dijo a mi padre que la mejor opción era apuntarme en el boceo para que yo esa rabia que tenía por dentro la desatara dentro de un ritmo. Residencial Roosevelt fue lo que me enseñó, lo que no me enseñó la escuela y yo lo llevo en mi corazón porque ese caserío me adoptó que a pesar de las cosas que se ven en un residencial yo logré salir adelante y los llevo conmigo con orgullo, siempre voy a decir que soy el residencial Roosevelt. Pelear el 28 de octubre en mi casa, Mayagüez, mi sueño era ser estelar de algún día y que más en mi pueblo. Y a mi contrincante que venga el 200% porque no estoy para regalarle nada a nadie. Yo trabajé duro para esto y no voy a dejar que nadie me lo arrebate. El título se queda en casa.